Cuando ocurre una crisis en bolsa o cuando comienzan a caer los mercados, solamente podemos estar en dos tipos de situaciones. La primera de ellas es que ya hemos comprado y esta caída en los precios nos está perjudicando. Y la segunda es que todavía no hemos comprado y estamos atentos a las oportunidades. Este video se trata de eso. Vamos a explicar con lujo de detalles cómo nos deberíamos comportar en una u otra situación, ya sea para beneficiarnos de ella o para gestionarla de manera correcta. Creo que esto será muy interesante, así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico y como lo dije al principio, este video hablará acerca de cómo nos deberíamos comportar cuando caen los mercados o cuando ocurre una crisis bursátil. Y como dije también al principio, solo existen dos posibilidades. La primera de ellas es que ya hemos comprado y esta caída en los precios nos está perjudicando, nos está ocasionando pérdidas. Y la segunda circunstancia es aquella en la que no hemos comprado, tenemos dinero para invertir y estamos atentos a las oportunidades. Vamos a comenzar por esta segunda circunstancia en la que tenemos dinero y estamos pendiente de alguna oportunidad. En apariencia, esta es la circunstancia que sería la más fácil de gestionar. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no es así, ya que los inversionistas y los traders, especialmente novatos, aquellos que apenas comienzan o que tienen muy poca experiencia en los mercados, en la mayoría de las ocasiones, ellos al momento en que comienzan a observar la caída se apresuran a comprar o se apresuran a invertir porque piensan este barco va a zarparse en mí o me voy a perder la oportunidad, cuando de hecho en la mayoría de las ocasiones no es así y estamos apenas al comienzo de una caída más profunda. Por lo tanto, no es una situación que sea fácil de gestionar porque aquí lo que nos podría representar una mala jugada es una mala gestión de las emociones, ni siquiera una mala o una buena gestión de las inversiones, sino una buena o una mala gestión de las emociones y esta será la parte crucial de esta de este primer escenario. Lo que la mayoría de nosotros deberíamos tener en cuenta es que cuando tenemos dinero y a continuación estamos frente a una crisis, frente a una caída en los mercados, en esencia de lo que disponemos es de una gran ventaja frente al mercado. El que tiene el dinero tiene ventaja en cualquier tipo de negociación y los mercados no son la excepción. Si nosotros entendemos esto, también deberíamos entender que para invertir o para realizar compras en los mercados públicos de valores no deberíamos tener prisa y que por el contrario, los que sí deberían tener prisa son aquellos que ya invirtieron y que se están viendo perjudicados por esta caída en los mercados. Pero en esencia no estamos hablando de todo el mundo, sino que estamos hablando de los que ya invirtieron, pero utilizando el apalancamiento, es decir, utilizando dinero prestado, pero que además se han excedido en el apalancamiento. Ellos sí que deben tener prisa porque a medida que los precios de cotización caen, sus garantías, es decir, el margen que utilizan como colateral para sus operaciones de trading con apalancamiento, a medida que los precios caen, este colateral reduce su valor y los precios podrían caer tan profundamente que estos inversionistas que están invertidos, que están enfrentando pérdidas, que se han apalancado y que se han excedido con el apalancamiento, en algún momento del tiempo tendrán que tomar la decisión de ejecutar un stop loss por decisión propia o tendrán que ejecutar un margin call que es cuando el broker te obliga a cerrar tus operaciones. Si nosotros entendemos esto y somos inversionistas que tenemos capital y que estamos pendientes de una oportunidad, entonces para nosotros debería ser lo suficientemente claro de que solamente es cuestión de tiempo para que aquellos inversionistas y para que aquellos traders que están enfrentando fuertes pérdidas en los mercados y que están excesivamente apalancados, solamente es cuestión de tiempo para que este tipo de traders se vean obligados primero a ejecutar un stop loss, que no es otra cosa que asumir las pérdidas cerrando sus operaciones largas con todas las consecuencias que ello implique y que segundo tendrán que ejecutar de manera obligatoria un margin call porque sencillamente se les han acabado las garantías o el margen ya no es el suficiente para mantener abiertas sus operaciones en los mercados, que es exactamente lo que le ocurrió hace algunos meses a un fondo privado de inversión denominado Archibus Capital, que tenía un capital de más o menos 20 mil millones de dólares, pero que tenía a su vez operaciones abiertas en los mercados de más o menos 100 mil millones de dólares y que en esa situación cuando algunas de sus principales inversiones comenzaron a perder valor, comenzaron a enfrentar caídas en sus precios y entre estas inversiones se encontraban por ejemplo Tencent Music, te invito a mirar el gráfico, también tenían acciones de Viacom CVS, también revisa su gráfico y creo que también tenían acciones de Discovery, del cual también te invito a revisar el gráfico, cuando ellos perdieron valor Archibus Capital, que estaba excesivamente apalancado en los mercados, fue sometido a un margin call, que es un proceso de desapalancamiento forzoso y el gráfico creo que lo estás viendo en este momento, pero a ti como inversionista no te debe importar si solamente vas a realizar compras con tu capital propio, con el dinero que has ahorrado o que has acumulado, para ti lo más importante es entender esta debilidad del mercado y es que la mayoría del mercado no solamente está apalancado sino que está excesivamente apalancado y que será este proceso de desapalancamiento forzoso lo que en algún momento llevará a los precios a mostrarnos lo que se denomina un movimiento bajista vertical y rápido y que este movimiento bajista vertical y rápido será el primer síntoma de que verdaderamente estamos ante una oportunidad, los precios comienzan a caer primero de manera muy tímida, de manera muy suave, lo que podríamos denominar como una forma orgánica de vender, porque seguramente son operaciones de take profit o de toma de beneficios, pero que en algún punto los precios profundizarán tanto en su caída que provocará la ejecución de los stop loss y de los margin call y esto es lo que moverá estos precios hasta niveles de sobreventa. Estimados antes de continuar quiero invitarte a que solicites los 15 vídeos de nuestro curso gratis de bolsa, es gratis pero estará disponible sólo por tiempo limitado, aquí debajo te dejo un link con todos los detalles, sólo lo tienes que solicitar y nosotros lo enviaremos a tu correo electrónico, curso gratis de bolsa y es en niveles de sobreventa donde verdaderamente nos encontraremos tal como lo estamos observando en la siguiente imagen, es donde verdaderamente observaremos niveles de máxima oportunidad financiera que es este nivel de color verde y aquí déjame decirte lo siguiente, cuando ocurran estas creces o cuando ocurran este tipo de volatilidades negativas en los mercados, mi primer consejo para poderlas enfrentar y para poder observar e identificar de manera adecuada las oportunidades es que ya debes tener realizado el análisis fundamental de los activos que son de tu interés, es decir ya deberías tener filtrada la calidad, pero no sólo eso también deberías tener calculado el valor intrínseco de aquellos activos que son de tu verdadero interés, porque es importante esto, porque en algún punto de la crisis bursátil ya sea que estemos hablando de una gran crisis o de una simple corrección del mercado, en algún punto de esta crisis los precios de cotización se moverán por debajo del valor intrínseco o se moverán muy por debajo del valor fundamental, para que lo entiendas te ayudo con la siguiente imagen, entonces míralo de la siguiente manera, quiero que utilizamos este esquema mental, si nosotros ya hemos utilizado un filtro fundamental para escoger nuestros activos objetivo y a continuación realizamos el cálculo del valor intrínseco y a continuación los precios se mueven de manera profunda hacia abajo en algún punto ocurrirán dos cosas primero los precios se situarán en niveles de sobreventa y segundo como ya hemos calculado el valor intrínseco o el valor fundamental de los activos que son de nuestro interés en algún momento coincidirán estas dos variables coincidirá en que el activo que más alejado se encuentre de su valor intrínseco al mismo tiempo sea un activo que esté en sobreventa y es en este tipo de situaciones cuando estamos ante una gran oportunidad o ante lo que yo denominaría como una pepita de oro una pepita de oro es aquel tipo de situación en la que las probabilidades de éxito están a tu favor porque están a tu favor porque las circunstancias son tan adversas y el precio de cotización está tan alejado del verdadero o del real valor fundamental del activo que el potencial de valorización se pone a un nivel muy alto y que por lo tanto el negocio tiene unas altas probabilidades de tener éxito que es el tipo de situaciones en las que a mí personalmente me gusta estar involucrado por lo tanto te doy tres consejos para que te puedas beneficiar de estos puntos de máxima oportunidad financiera la primera recomendación es que debes actuar relajado cero estrés ya sabes que tienes que tener paciencia porque quien tiene el dinero posee la ventaja frente a este tipo de situaciones lo segundo es que debes tener muy claro aquello que quieres comprar y por eso es tan importante haber utilizado estos filtros fundamentales para escoger los activos cuando los mercados caen todo cae y si nosotros no hemos realizado este tipo de análisis será muy difícil tomar una decisión en las circunstancias que sean las apropiadas para nuestro perfil de riesgo y el tercer consejo es que debes comprender muy bien a nivel macro cuáles son los drivers que están ocasionando esta caída en los mercados tú debes entender lo que está ocurriendo así cuando digamos que los mercados caen como mínimo entre un 20 y un 30% tú ya tienes identificado aquello que quieres comprar los precios se han alejado lo suficiente de su valor intrínseco está muy por debajo por lo tanto te ofrecen un margen de seguridad tal como se observa en el siguiente esquema pero es que además los precios de cotización desde el punto de vista técnico te ofrecen o se sitúan en niveles de sobreventa este es el tipo de pepitas de oro que te acabo de describir estimados este vídeo está muy interesante o por lo menos es lo que yo espero pero no quiero dejar pasar la oportunidad para sugerirles a que nos sigan en nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo no sé si suene un poco como falta de humildad pero desde mi punto de vista nuestra cuenta de instagram arroba invertir aprendiendo es la mejor escúchame es la mejor cuenta de instagram que en el mundo de habla hispana habla sobre temas de trading e inversiones y considero que es la mejor por la gran cantidad de contenido de altísimo valor que allí compartimos te invito a que la revises y te darás cuenta de lo que te estás perdiendo y de lo que yo te estoy diciendo instagram arroba invertir aprendiendo por esa red social vendrán grandes sorpresas para todos ustedes por lo tanto si los precios ya han caído un 20 o un 30 por ciento y ya tienes todo este análisis realizado y las oportunidades identificadas o la oportunidad identificada lo que tienes que hacer o la operativa que deberías ejecutar son compras fraccionadas esta palabra es importante porque nunca sugeriría realizar una única compra a un único nivel de precios ninguno de nosotros sabe hasta qué nivel verdaderamente caerán los precios lo que estamos es observando escenarios y calculando los niveles para poner las probabilidades a nuestro favor pero esto no garantiza al 100 por ciento de que este nivel será el piso de la caída por lo tanto lo que sugiero son compras fraccionadas el precio cae entre un 20 o un 30 por ciento realizas la primera compra los precios siguen cayendo realizas una segunda siguen cayendo realizas una tercera continúan cayendo y realizas una cuarta una quinta o una sexta todo esto dependerá de tu capacidad financiera pero aquí la clave es que en lo posible debemos realizar compras fraccionadas cuando estamos en un punto de máximo oportunidad financiera como lo comentamos anteriormente es una situación en la que merece la oportunidad comenzar un proceso de acumulación pero prestar atención porque lo que yo estoy explicando es aplicable a personas que están invirtiendo y lo están haciendo con sus ahorros o con el capital que han acumulado y están invirtiendo con una visión de largo plazo pero además están invirtiendo en activos de la máxima calidad fundamental desde mi punto de vista cuando invertimos en crisis cuando invertimos en acciones que están cayendo de precio que se sitúan en sobreventa y cuyo precio de cotización se aleja de su valor intrínseco o de su valor fundamental este tipo de situaciones tienen muchísimo sentido y nos ofrecen el máximo potencial cuando nuestro enfoque son activos son negocios o son acciones de máxima calidad fundamental es decir son verdaderas pepitas de oro son negocios maravillosos que están cotizando a precios justos la contraria de esta situación es cuando compramos a precios maravillosos acciones de negocios que son justos nosotros lo que debemos buscar es lo siguiente comprar negocios maravillosos cuando cotizan a precios justos es decir cuando cotizan con descuento yo sé que hasta este punto he mencionado valor intrínseco o valor fundamental operar con margen de seguridad para poderte beneficiar de este tipo de situaciones sí que es importante que tengas las condiciones analíticas primero para poder calcular el valor fundamental o el valor intrínseco y determinar que estamos en una situación que nos ofrece margen de seguridad yo sé que esto suena muy difícil pero no lo es tanto y si verdaderamente quieres aprender tenemos un seminario que se denomina entrenamiento avanzado de inversión en valor en la cual explico cuál es la forma en la cual yo invierto desde el punto de vista del valor investing o de inversión en valor si tienes curiosidad aquí debajo te dejo un link pero no solamente desde el punto de vista fundamental debes tener capacidades analíticas también desde el punto de vista técnico y gráfico para identificar aquellos niveles que denominamos de sobreventa si quieres también profundizar sobre este tipo sobre el desarrollo de este tipo de capacidades analíticas también es cierto que tenemos un seminario denominado como invertir en bolsa para no expertos donde lo explicamos de manera detallada pero también de forma muy pedagógica y sencilla es para no expertos y explico paso a paso que es lo que tú tienes que hacer para poder utilizar estas herramientas a tu favor si tienes curiosidad también por este seminario aquí debajo te dejo un link pero el hecho es que esto no es difícil y si nosotros nos esforzamos por desarrollar este tipo de habilidades cuando ocurran las crisis seguramente estaremos en capacidad para identificar las oportunidades la segunda situación cuando caen los mercados o cuando ocurre una crisis es cuando ya hemos comprado estamos metidos en un problema y estamos enfrentando serias dificultades por las pérdidas especialmente si estamos apalancados y desafortunadamente estamos excesivamente apalancados pero de momento este vídeo ya se hizo muy largo y dejaré el tema para un segundo vídeo pero por favor si este vídeo te ha gustado déjanos un gran me gusta de esta manera yo sabré si este tema es de interés para todos ustedes y me animaré a realizar la segunda parte de este vídeo que es los mercados caen pero ya estamos invertidos déjanos por lo tanto un gran me gusta y de esta manera pondremos el algoritmo de YouTube a funcionar para que llegue a muchas más personas y toda la comunidad financiera se beneficie de este tipo de contenidos también suscríbete a nuestro canal si todavía no lo has hecho y comparte nuestro contenido en tus redes sociales me despido déjanos en los comentarios si este vídeo ha sido de tu interés y si te ha ocurrido que has tenido el dinero y has dejado pasar la oportunidad y por qué crees que esto te ha ocurrido y si lo que yo he comentado encaja con la situación que has enfrentado me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto